La gente combativa, uno, 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 la gente combativa, uno, 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 la gente combativa. Enseguida queremos invitar a los familiares de nuestros mártires que nos acompañan el día de hoy para proceder con la develación de las placas que se encuentran al pie, por supuesto, de este monumento. En memoria de aquellos hombres cuyo heroísmo iluminó el camino de la patria, su valentía perdurará en nuestros corazones, su sacrificio nunca olvidado. ¡Oh no y gloria a los mártires del nuevo atendido! ¡Oh no y gloria! ¡La sangre derramada jamás será olvidada! ¡La sangre derramada jamás será olvidada! ¡La sangre derramada jamás será olvidada! ¡Justicia que demora! ¡No es justicia! ¡Justicia que demora! ¡No es justicia! ¡Justicia que demora! ¡No es justicia! Un pueblo con cultura no acepta dictaduras. Muchísimas gracias de Entrevivas y Arengas, que rememoran aquel momento triste para todos nosotros, presentamos este monumento y esta develación de platos. Necesitamos inmortalizar sin lugar a dudas este momento trascendental entre distrezas y regocijos. Invitamos por favor a los familiares y a nuestras autoridades a poder acomodarse y inmortalizar este momento a través de fotografías. Ahí vemos a un hombre en posición de lucha. El parque de la Madre ha sido seleccionado por su importancia. En este lugar se han congregado los estudiantes que han partido a la capital para pedir la renuncia y en la Bolotena. Por eso se elige este lugar, por eso se elige este parque.